Hola que tal, nosotros somos el trío Alcón Guasteco y enviamos un saludito cordial con mucho cariño a toda nuestra gente que nos vea a través de las redes sociales esta vez queremos saludar con mucho cariño al canal Roja Chica y puro talento hidalguense también enviamos un saludo a todos los diferentes estados de la Unión Americana a la gente de Atlanta, gente de Ralec, gente de Houston, Texas entre otros, les agradecemos el que escuche nuestra música y humildemente nosotros somos servidor Marte Santana integrante violinista de Alcón Guasteco y mi compañero Ánimo mi raza, somos Alcón Guasteco para ustedes y gracias a ustedes Alcón Guasteco sigue adelante así es que le enviamos un saludito a toda la gente que nos escucha a través de la radio, a través de los canales locales de radio y televisión de Hidalgo puro talento hidalguense si señor gracias